Bienvenidos a conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo. Adrián, ¿cómo estás? Bien, Fer. Muy bien, gracias a Dios. Excelente, excelente. Estamos aquí con un invitado que me da mucho gusto presentar. Alejandro de la Garza es pianista y compositor, estudió Ingeniería Industrial en la UDEM e hizo una maestría en Soundtracks de Películas en Berklee College of Music, que creo que puede ser un tema bien interesante para platicar ahorita. Puedes escuchar su disco, Supernova del Silencio, en Spotify. Y además tiene un nuevo disco en camino, del cual ya nos platicará. ¿Cómo ves, Adrián? No, pues, ¿cómo lo voy a ver? Mejor lo quiero escuchar, mi querido. Mejor lo escuchamos. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Fer. Gracias. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Un gran currículum el que nos muestra aquí el buen Fer. Eso de los Soundtracks está muy, muy interesante, como bien dices, pero pues tal vez estaría bien empezar por si es una pasión lo tuyo desde temprana edad, nada más. Curiosidad. Sí, bueno, digo, empecé como cualquier niño, en realidad. Este, a todos nos metieron a clases de música, o a la mayoría de la gente, para probar, ¿verdad? Sí tenía la inquietud de tocar algún instrumento y en mi casa tocaban el piano, mi mamá y mi hermano. Entonces, me dijo mi mamá, no, pues métete a clases de piano. Y ya empecé como cualquier niño, pero siempre tenía esas ganas de practicar. No me exigían ellos de que tienes que practicar, ni tienes que andar tocando a fuerzas. Todo salía como natural. Y ya fue hasta más grande que ya decidí hacerlo profesionalmente y sí requiere un nivel de disciplina distinto. Eso a mí me llama la atención. Mucho de eso que mencionas, abordarlo. Y ahorita que es cuando lo tengo, me gustaría decirlo. Muchos padres veo, noto, que se casan con la idea de que mi hijo, si nace varón, porque hasta ya puedes condicionar, si nace varón o mujer, quiero que sea esto. Y se obsesionan a tal grado que el hijo termina odiando algo que tú le quisiste transmitir o heredar. Y muchas veces yo pienso que es por buen, bueno, 99% de los casos va a ser por una buena intención. O a veces que también como niño no estás preparado para lidiar con una disciplina. Y luego, por ejemplo, cuántas veces me pasó que yo jugaba básquetbol de niño y de repente un día llegaba porque me fue mal ese día. Decía, ya no quiero nunca ir a entrenar. Y mis papás me dicen, oye, no, pues cómo ves y quédate. Y bueno, completa el ciclo y ya te dejo salirte. Pues ya al final otra vez estabas contento y querías seguir jugando. Pero esos puntos donde tú dices, ya me quiero salir y que los padres te reencaucen. Y que en el caso de Alex, el hecho de que no te pusieran, como dices, la obligación de hacerlo, pues terminó haciendo que te enamoraras de hacerlo. Claro. Sí, mira, yo doy clases y lo vivo mucho todos los días con los alumnos. Se nota quiénes están porque les gusta y quiénes están porque los papás quieren. Creo que todos los papás lo hacen con buena intención. Y obviamente en el proceso de aprender algo, muchas veces quieres desistir y en esa edad no sabes si quieres eso o no. Entonces por eso los papás como que siguen empujando. Tienes que seguirle un periodo para darle como espacio. Pero creo que una de las cosas principales que deberían de enfocar los papás es tratar de encontrar el talento de sus hijos y cuáles son sus facilidades y buscar empujarlos más por ahí. Y no nada más. Todos tienen que jugar fútbol y todas tienen que bailar. O sea, como que ya está aquí muy estereotipado lo que los niños tienen que hacer, jugar fútbol o jugar fútbol americano y las niñas a la clase de baile. Se ha ido venciendo de cierta forma. Y otro punto bien interesante que se me hace lo que mencionas que decías ahorita era de fortalecer los talentos que ya traiga. Porque muchas veces pensamos al revés. Si le está yendo bien al niño en español y mal en matemáticas, lo quieres meter a las asesorías de matemáticas para que no se quede atrás. En lugar de quizá meter al niño en algo que explote su capacidad que ya trae en la clase de español en este ejemplo. Pero en cualquier ámbito puede ser el musical, el deportivo. Sí, ahorita platicábamos y me preguntaban si tocaba otros instrumentos. Y sí, pasé por guitarra, batería, saxofón. El que más me gustaba era saxofón, aparte del piano. Y llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Tengo que enfocar todas mis horas en el piano. Porque para lo que soy bueno y lo que más me gusta es el piano. Entonces dejé a un lado todos los demás y me metí de lleno ahí. Y digo, hay muchas teorías de si conviene un poquito de todo o profesional en uno nada más. Depende de lo que tú buscas. Pero creo que sí es importante definirlo. Y esa es una crítica que se le hace un poquito al sistema occidental de educación. En donde hasta se le escucha decir que es un adoctrinamiento a temprana edad en lugar de detectar. O por qué no, por ejemplo, darle clases de filosofía en la primaria a un niño. Por qué no, si vemos que le gustan las figuras geométricas a temprana edad, pues es muy probable o está comprobado que va a ser bueno en matemáticas. O sea, te lo muestran. Hay formas de detectar talento a temprana edad. Por qué no encaminar la educación de forma que cuando se detectan, se ataquen. Y eso, digo, como referencia, había leído un libro de Open, uno de los que más me ha gustado. No soy tanto de leer cosas tan difíciles de digerir. Me voy por algo. Me lo había recomendado una autobiografía. Sí, de Andrea Agassi. Y él te habla de la relación con el padre. Como el padre había fracasado con sus dos hermanos mayores para ser los profesionales, porque estaba casado con la idea de que tenían que ser profesionales del tenis. Y con una educación militar iraní, porque el papá es de Irán o de Israel, no recuerdo. No, es de Irán, es iraní. Y pues le construyó un dragón, que era un lanzapelotas. Le lanzaba dos mil diarias. Y Andrea Agassi te platica por qué odia el tenis. O sea, te dicen eso y dices, ¿cómo? ¿Andrea Agassi cómo va a odiar el tenis? Claro. Pero ya después lees y conoces toda su historia. Él terminó con una relación muy fracturada. Pero lo ves desde el otro punto de vista y dices tú, ok, si no hubieran puesto esa presión sobre ti, ¿serías quien eres? No brilles. O sea, tu padre es un amor-odio porque también... Claro, claro. Y lo vemos en Whiplash, que tal vez lo has visto. Una película que enterarra mucho el mundo en el que estás. Y sin embargo, esa libertad que te dan tus padres de, bueno, tócalo cuando gustes, como gustes, al tiempo que gustes, en lugar de, tócalo porque si te haces el mejor, te abres un mundo maravilloso. Claro, por ejemplo, yo estudié desde los ocho. Y hasta los quince lo empecé a hacer con una maestra que da clases en la uni. Natalia Tibbetts, se llama, es una maestra rusa. Ya una disciplina mucho más estricta. Y me acuerdo que al principio no me quería dar clases porque decía que ella estaba muy grande y que no había aprendido con la técnica correcta por los siete años. Y entonces que esos siete años era ya, que al revés, hasta peor que empezar de cero porque ya tenía mañas. Vicios. Vicios. De origen. Y batallé mucho para convencerla de que iba a hacer lo que ella me dijera y que estaba dispuesto a volver a empezar. Y total, así le hice. Y sí fueron como dos años bien difíciles porque ya no toques nada de lo que te sabes y sí estaba muy avanzado. Vuelve a empezar y mucha paciencia. Y total, al final, pude ya seguir avanzando. Si no, me iba a topar con la pared. Interesantísimo. Sí, está muy, muy cabrón. Sí. Oye, y en esta misma línea que nos decías ahorita de los otros instrumentos que tocabas, recuerdo una plática que hemos tenido en una ocasión, Adrián y yo, sobre una anécdota que quizá es falsa de Warren Buffett que supuestamente va con el que era chofer ahí suyo y que le dice, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y que el chofer le dice, no, pues a mí me gusta mucho pintar y pinto en mi casa. Pero es que también me gusta mucho escribir y pero es que también me gusta mucho tocar guitarra. Pero así y supuestamente en esta historia probablemente apócrifa, Warren Buffett le dice, pues es que la pasión número dos, tres y cuatro que tengas, esas son las peligrosas, ¿no? Porque es lo que a veces no te va a dejar concentrarte en la uno más que las otras que no te importan. Sí, a mí me pasó similar. De chico jugaba mucho golf y de los doce a los dieciséis. Y ya a los dieciséis entré a la fiesta que pues ya sales y ya no te quieres levantar temprano y demás. Pero luego también entré a la universidad y ya no tenía tiempo de ir a jugar golf y pues no era mi prioridad. Pero sí me gustaba mucho y dije, no, pues ¿sabes qué? Entre la universidad y el piano pues tengo que hacer la carrera y tengo que tocar el piano y pues el golf. ¿Tenías buen swing? ¿Sacrificaste un buen swing, Alex? Sí, pues llegué a tener siete de handicap. Digo, no, nada profesional. Era completamente un hobby. Pero sí me acuerdo que tomé esa decisión de bueno, ya no voy a jugar, no voy a jugar igual de bien. Iba de vez en cuando, pero luego me enojaba porque no jugaba bien. Y total fue como un año que dejé de jugar y luego ya pues voy de vez en cuando con mi papá, pero totalmente recreativo. Pero sí tienes que como decidir y tomar decisiones. El handicap es la ventaja que te da el campo para todos los que nos escuchan. Oye, sí, ubíquenme porque yo estoy totalmente perdido. El handicap es para medir a un jugador de golf. Se le llama el handicap. Es como la categoría en tenis, podríamos decir. Y es una ventaja de golpes que te da el campo por tu nivel, ¿no? Porque tú mismo pues llevas una bitácora de cómo funcionas, digamos. Exactamente. Pero entonces haces esa elección y estoy seguro que quien nos está produciendo este podcast hoy se identifica mucho porque eso yo lo aprendí a través de las anécdotas con Limón. Excelente, Limón, nuestro productor. Como también él estudiando mecatrónica, pues tenía ese, pues esa encrucijada de decir esto me gusta y el noveno semestre de mecatrónica él abandona la carrera. El noveno. El noveno o décimo si mal no recuerdo. No lo sé, no tengo el dato, pero ahí no. Noveno confirmado. Muy bien. No manches. Y se estudia música y de hecho, pues lo hizo en la misma escuela en la que tú. En Berkley, si no me equivoco. Sí. Berkley College of Music. Creo que él se fue allá físicamente. La maestría que yo hice la hice en línea desde aquí. Porque yo estudié piano aquí y luego me fui a Israel, a Jerusalén. Allá estuve estudiando piano, piano. Y luego ya me regresé a terminar la ingeniería, pero más lento, con menos carga, para poder seguir tocando y demás. Y ya terminando la carrera de ingeniería, hice la maestría. Trabajando en el área de la música y haciéndola en línea desde aquí, desde Monterrey. Ahora con la tecnología está buenísimo. Y yo quiero, ahorita que hablemos sí de crear música, pero que primero hablemos de escuchar música. Entonces me gustaría partir preguntándoles a ambos cuál fue el primer cassette o CD que tuvieron. ¿Primer cassette o CD? ¿O un formato que ha sido? Bueno, esa es una pregunta que me encanta que haces. Y me gustaría también... Lo empoderan a uno. Siento que te da un poder esa pregunta. Me gustaría también que la audiencia nos compartiera, ¿no? Es decir, que ponga ya sea en los comentarios de YouTube o que nos conteste en nuestros Twitters en... Jalo. Sí. Adrián M10. Bueno, arroba Adrián M10 o arroba Bandido Diamante. Que nos pongan ahí cuál fue el primer cassette o CD que tuvieron. O el formato que ha sido. Pero bueno, comienzan. Pues mira, la verdad que yo haya ido a comprar, no recuerdo. Pero me acuerdo mucho cuando estaba chiquito. Yo tendría cuatro o cinco años. Mi hermano grande tenía catorce en ese entonces. Es diez años mayor. Y escuchaba mucho Iron Maiden. Y pues eran puras calacas. Y mi mamá siempre estaba traumada porque me estaba dando un mal ejemplo. Y yo de chiquito siempre llegaba, Iron Maiden cool, Iron Maiden cool. Rupert. Entonces sí tengo muchos recuerdos de escuchar en mi casa eso. Y pues toda la música que le gustan a mis papás. Bee Gees, Beatles, Cat Stevens, Ava. Tenías muy buena influencia. Esos fueron como los primeros. Lo primero que recibí. Así que recuerdo. ¿Y con tu propio dinero tienes recuerdo de cuál sería lo primero que adquiriste? En realidad no me acuerdo, pero empecé escuchando de lo que me acuerdo como en quinto de primaria. Este, Limp Bizkit, Offspring. Claro. Este, por ahí. Y luego ya empecé a escuchar un poquito más rock, más pesado, progresivo. Son 41. Son 41. Era la época. Tuvieron su época rebelde. Sí, sí, sí. Fuerte. Exactamente. Después todos esos grupos que estaban de moda cuando estábamos en esa edad. Sí. Este, y pues sí, ibas a ir por los discos y los ponías en el Discman y todo el rollo. Claro, cuando había tiendas de discos. Así es. Pero los tres tenemos la misma edad, 29 años. Si no me equivoco, tú ya has cumplido. Sí, yo ya pasa el tercer piso. Somos misma generación, podríamos decir. Sí, prácticamente. Prácticamente. Y cómo nuestras influencias de música nos definen como tal en ese aspecto. O sea, tú ves la música de una forma muy, muy distinta como la veo yo. O que soy, me podría considerar una prostituta del sistema. O sea, a mí ponme el de santo pecado de Arjona y soy feliz. Tú probablemente vomites. Pero, pero cómo defino a uno la música, a fin de cuentas. Los gustos. ¿Tú crees que una persona es quien es por lo que consume? Mira, yo pienso también que. O que te dice algo de ella. Sí que habla. Definitivamente nos vemos influidos por lo que consumimos. Pero es inhalar y exhalar. Es decir, inhalas lo que consumes y luego exhalas lo que tú creas. Pienso que habla más de nosotros lo que creamos que lo que consumimos. Y consumimos en el sentido amplio de la palabra. Desde la ropa que compramos hasta el tipo de series o libros que consumimos. Música incluida. Sí habla de los gustos que tenemos. Pero pienso que es algo que fui como superando. Porque mínimo en mi adolescencia yo pensaba eso. Por ejemplo, cuando conocí a una chava. Yo decía, pues que le gusten las mismas películas que a mí. Que padre que es punk como yo me creía ser punk. Y luego pasa el tiempo. Que le va a tigres. Sí, exactamente. De algo tan bobo. Que nos podía causar impresión. Porque eran gustos de consumo compartidos. Pero al paso de los años pienso que además de otros factores. Como que tenga un buen corazón y demás. Además aspectos muy vitales. Sí habla mucho más de una persona lo que crea. Que lo que consume. Me gusta tu respuesta. Pero cuéntanos de tu primer disco. Mi primer disco. Porque ya veo que estás dándole largas. Emocionado. Quería llegar a este momento. Y mi primer cassette. Nada, lo que escuché fue Maná. En la Boyaguer 94 de Mamá. Nos llevaba a Parras Coahuila. Y era la primera. El recuerdo así. Obviamente me acuerdo mucho de los cassettes de la iglesia. Con cantos católicos o cantos así de alabanzas. Pero en forma para morros o niños. Y como tal música comercial sí. Fue tal vez Maná en casa de David Morelos. Un amigo del bilingüe La Silla. De hecho, él tenía todas unas cajoneras llenas de cassettes. El Gran Silencio. Recuerdo mucho El Gran Silencio. Igual. Y ya en cuestión de discos sí. Pues fue esa época de Jumbo. Y de que tú también valoras mucho. Disfruto muchísimo. Lo primero de Kinky. Recuerdo cuando irrumpe. No sé si es 2000. ¿Qué? ¿2004? ¿2000? Kinky también pegó con todo. En una época del Coco Loco. ¿Recuerdas? El Coco Loco. No sé. Aquellas fueron. Y ya después los amigos me van influenciando. Cuando conocí Pink Floyd me voló la cabeza. Excelente. Y tengo un amigo. Luis Cantú. Que lo escuchó a los 28 años. Pink Floyd por primera vez. 27. Y también le voló la cabeza. O sea. Cuando la música tiene ese don atemporal. O que es universal. La escucha alguien de cierta generación. O otra. De alguien otra. No sé. Y que causa lo mismo. Ahí de donde dices tú. Pues ahí hay magia detrás de esto. Claro. Sí. Qué padre esto que dice Adrián. Que oye. Es que lo escuchó a los 28. Y qué chingón que pudo él experimentar esto por primera vez. ¿Verdad? Pero contrario a muchas veces. O como yo veía que entendíamos antes la música. Y creo que de manera errónea. Donde no conoces esto. Entonces no sabes. Y que te intentaban dar como un borrón. Entonces no eres punk. Entonces no eres. Sí. De verdad metalero. Y qué distinto el entender así. El decir. Ah oye. No ha experimentado probar este disco. Probar esta serie. Probar este libro. Y decir qué chingón que lo puedas ver por primera vez. En lugar de actuar como una especie de. Como si tuviera que tener cierto conocimiento. Para poder entrar a la conversación. Claro. El enfoque. El enfoque que le das. Ahí a mí me pasó algo bien interesante. No me gustaba a mí la música clásica. Para nada. Y uno de los tecladistas de un grupo. Que se llama Dream Theater. Que es un grupo de rock progresivo. Yo uso triánime. Jordan Root. Se llama el tecladista. A mí me gustaba mucho ese grupo. Y tocaba con mis bandas. Con las que platicábamos ahorita con Limón. Y lo veía como para arriba. Y estudiando ahí. Investigando su vida. Había estudiado en Juilliards. Música clásica. Y fue por eso que. Y después ya decidió hacer lo que él quiso. Pero entonces. Por eso yo busqué a esta maestra rusa. Porque dije. Tengo que aprender. Música clásica. Para aprender la técnica correcta. Y pues si no me gusta ni modo. Pero luego voy a poder tocar como este señor. Y entonces me metí con la maestra. Y hice todo el sacrificio que tuve que hacer. Que les platicaba. Pensando. Y después voy a poder hacer lo que yo quiera con el teclado. Y ya que conocí el mundo de la música clásica. Que me costó mucho y no me gustaba. Ya que lo entendí. Ahorita es lo que más me gusta. Y no lo puedo dejar de escuchar. Y es mi pasión. O sea. La música clásica. Beethoven. Mozart. Chopin. Rachmaninoff. Me encanta. Y no la conocía. Y al conocerla la entendí. Es más. Ni me gustaba. Y después de entenderle. Empecé a valorarla más. ¿Educaste el oído? Sí. Eduqué el oído. Y al saber de qué se trata. Qué significa. Por qué una cosa suena de una forma o de otra. Cuando tú ya entiendes lo que está pasando. Creo que tienes una percepción muy distinta. De lo que se escucha. Por eso en los conciertos. Cuando toco mis conciertos. Y toco composiciones mías. O interpreto de otro compositor. Trato de darle un panorama al público. Porque muchas veces creemos que ya están todos educados en la música. Y la verdad es que la cultura ahorita no es la mejor para eso. Entonces con un panorama y una explicación breve. Sencilla. Entienden un poquito el contexto. Y disfrutan diez mil veces más. Lo que interpretas. También siento que como consumidor. Hay un escalón que es difícil subir. Que es. Si yo por ejemplo. Que soy tremendamente ignorante en el tema de música clásica. Digo. Quiero empezar a escuchar. Entonces siempre me voy a encontrar a los mismos tres o cuatro. Que me dicen. Escucha esta de Beethoven. O escucha esta de Chopin. Vivaldi. O demás. Si Vivaldi. Las cuatro estaciones y demás. Y prácticamente. Sin de meditar. Pero son las canciones que a veces salían en Bugs Bunny. Que tocaba ahí con. No, no. Totalmente. Totalmente en serio. Literal. Muy buena referencia. Si totalmente. Totalmente. Es el recuerdo más antiguo que tengo de esas piezas. Que buenos capítulos. Además. ¿Verdad? Si. Como exageraba el bato. En esas épocas ponían mucho música. Oye. Pero. Por ejemplo. Si yo quiero empezar a escuchar. Te digo. Es difícil. Incluso. Bueno. Y ahora Spotify lo vuelvo mucho más fácil. ¿No? ¿Tú crees que por ejemplo nos pudieras hacer una playlist. Que pudiéramos escuchar la audiencia. Y nosotros mismos también. ¿Verdad? En Spotify. Que a lo mejor busquemos y que nos digas. Ah mira. Estas primeras piezas. Puedes entrar. Sí. Mira. Creo que ahorita. O sea. Lo accesible de la música es muy fácil. Pero saber que escuchar. Lo complicado. Está complicado. Y luego también. Otra cosa que pues ahí no. Ahí sí no va. No sé. Puede en Spotify. Pero. Saber qué escuchar. En cada pieza. Sí. Este. Ese es un tema importante. O sea. Ahora sí que sin albur. Saber qué escoger. Sí. Exactamente. Esa es la clave. Exacto. Sí. Porque hay música un poquito más densa que otra. Que si nada más la escuchas. Pues el primer minuto vas a decir. Ay guay. Sí. Está bien cañón. Pero después de cinco ya vas a estar aburrido y harto. Pero lo mencionas. Como que lo abordan. Yo sé que sabes. Tú tienes conciencia de que somos ignorantes. Por eso no lo quieres decir con tecnicismos. Pero podrías ahondar más en estas cuestiones. Empiezas a desmenuzar la melodía. ¿Qué es lo que hace que el panorama permita disfrutar más? Más esto Alex. Siempre. Bueno. Primero saber quién es el compositor. Y un poquito de su vida. Para saber por qué escribió lo que escribió. Eso. Eso es maravilloso. El contexto de. De quién le escribió. Ok. Porque. 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 Porque escribió lo que escribió. ¿Verdad? Y qué te quiere decir con eso. Y luego el contexto histórico. En qué época se encontraba. Porque la música cambia. Y las reglas de la música van cambiando. Mientras va cambiando el tiempo. Como si dijeras ahorita los géneros. Es diferente un género y otro. Y tienen reglas diferentes. Entonces. En el contexto histórico. También importa eso. Para poder valorar. Si es barroco. Si es no sé. Contemporáneo. En el barroco escuchas unas cosas que luego en el romanticismo no. Y el objetivo de la música del romanticismo era expresar sus sentimientos. Y el objetivo del barroco la mayoría de las veces era tocarle a Dios. Porque era música que tocaba en la iglesia. Y en el clasicismo era tocarle a los reyes. Y bienvenir a los otros reyes que venían con una abertura mientras iba entrando. Con las películas. Entonces el objetivo de la música cambia. Y entender eso pues es vital para poder saber qué está pasando con la canción. Como si fuera una historia. Al final de cuentas te están contando una historia. Y tienes que saber todos esos datos para poder disfrutarla. Y por también una muestra de respeto para quien la escribió. Digo, ahora que mencionas eso me viene a la mente. Realmente veía un video en donde ya venden carne cove en Monterrey. En un nuevo mercado que pusieron acá de alto lujo. O de alto pedorraje como le llamamos. Y la carne cove para poder exhibirla tiene que estar también el acta de nacimiento. Si no me equivoco. El acta pues de quien la trabajó. El ganado. Y también lo aprendí ahí. Y me corregirán si estoy mal. Yo no sé qué es carne cove. Yo creo que tengo una idea de una carne muy sofisticada. Yo infería que ustedes saben que la carne cove es de una provincia japonesa. Que les ponen música clásica y la madre no. Mira nada más para que se den una idea. Los papás de Kobe Bryant. Le pusieron Kobe Bryant. O Kobe mejor dicho. Porque probaron la carne. Es una carne que prácticamente por la cantidad de marmoleo que tiene. De grasa que tienen. Como dice hace músculo. No hace músculo porque tiene un espacio tan grande. Para pastar. Que la vaca pues prácticamente nomás está estacionada comiendo. Entonces por eso mismo hace grasa pero no músculo. Engorda pero no músculo. Entonces la carne es lo más rico que puedes probar en el mundo. Es carísima. Y el asunto es ese. Para comprarla. Como es un proceso hasta artístico. Como muestran el certificado y el acta de nacimiento del canadero que se encargó de cuatro años de su vida. Como si fuera de retiro espiritual. Pues cuidarla. Es algo así medio. Y que chido que hagas tú eso. Que des el panorama. Y seguro esos datos juegan un papel importante a la hora de percibir o recibir esa música. Que es algo que a mí se me hace bien curioso que no suceden todos los géneros. Porque yo recuerdo por ejemplo el papá de un muy buen amigo de Carlos Salazar. Toca guitarra. Pero extraordinariamente. O sea no puedes creerlo así cuando lo escuchas. Toca bosa. Toca clásico. Y demás. Y una. Algo muy impresionante que a mí se me hizo escucharlo. Es que te contaba la historia de la canción antes de la canción. Y me dijo yo todas las canciones que me sé. Me sé más o menos cómo está la onda del que la escribió. Y del que la cantaba que a veces no es el mismo. Y entonces eso me dejó pensando que dije bueno eso es muy común por ejemplo en la trova. Que a mí ese género no me gusta mucho. Pero ahí sí es más común que van haciendo pausas y te explican. Oye pues se lo compuse a esta chava. Y luego ya tocan la pieza. Y eso te hace como audiencia pues tener otro tipo de intimidad con la música. Y se me hace muy curioso que normalmente en géneros que me gustan más. Y desde pop rock, pop y demás. No es muy común escuchar esta historia detrás. Así es. Claro. Yo creo que también en algunos géneros la misma canción te lo dice. Porque si tiene letra. Pues con la letra te están contando la historia. Y tal vez no tienen que explicarte algo. Y lo que te cuentan es más un fun fact. No, la inventamos aquí cuando estábamos en una fiesta o lo que sea. Pero la misma canción te cuenta la historia. Pero cuando es instrumental. Pues tendrías que tener cierto nivel de estudios o algo. Para poder escuchar lo que está pasando. Y poder darte cuenta. Si no estás educado en eso es muy complicado. Te puede hacer llorar Alex. Te ha hecho llorar alguna. Yo soy muy frío. Y no me acuerdo de la última vez que lloré. Wow. Aquí camino al estudio. Pero por eso. Y cuando se voy. Todo lo que hago con mi música. O sea, todo lo que analizo por ahí. Y sí me ha tocado muchas veces que gente llore cuando yo toco algo. O que me dicen algo. Ahora fui a la Ciudad de México a tocar un concierto privado. Y me tocó hacer un ejercicio ahí con la gente que estaba ahí. De que me dijeran una palabra o una frase o una historia. Y yo improvisaba. Y pues era improvisado. Entonces se cuenta. Me pasó algo muy curioso. Que el de la casa estaba hablando con su novia. Por teléfono. Y la novia tenía a su niña. De cinco años. Porque hice llorar a otra gente. Pero pues andábamos en la fiesta. Y pues es más fácil. Claro. Pero aquí por teléfono. Y me dice, tócale algo a la niña. Y le digo, ¿qué quieres que le toque? Pues por teléfono. Y me dice, lo que tú quieras. Como lo que estábamos haciendo ayer. Le digo, bueno. Descríbeme a la niña con una palabra. Para poder saber de qué voy a improvisar. Y me dice, pureza. Y yo, bueno, pues ya está. Dame diez segundos. Y ya me espero. Y total, improviso algo que para mí sonaba como la palabra pureza. Y la niña estaba llorando. En el celular, en Los Ángeles. O no sé dónde estaba. Y le tomo un screenshot. Y la niña llorando. Y yo, hasta yo me sorprendí. De que no puede ser que esté llorando alguien. Claro, a distancia. Pero hay notas. Hay escalas musicales que te indican que está relacionado a esa palabra. Por eso cuenta historias sin cantarla. Sí, sí, sí. Ya que cuando estudié la maestría fue mucho lo que aprendí. Y de cómo usas combinaciones de armonías y ritmo para crear ciertas atmósferas, para crear sentimientos. Que al final, el objetivo, al final de todo, yo creo que el arte es hacer sentir a la gente. Sí, yo recuerdo igual en tu disco, Supernova del Silencio, que pueden escuchar en Spotify. Por ejemplo, en la canción Lluvia, que yo no lo había captado hasta que un día platicando contigo, me lo explicaste, que suena como gotas. Es decir, la composición como está hecha. Y sé que metes elementos como estos. No sé si puedas contar un poco, porque a mí me gusta mucho que el disco lleve historia. Claro, sí. Es que este disco, la obra principal, se llama Supernova del Silencio, como el disco. Es inspirada en un poema de un amigo mío que se llama Juan Carlos Álvarez. Y el poema habla del milagro de la vida. Y es una historia que te cuenta un árbol sobre una semilla. Y entonces, primero, en la primera parte sale volando la semilla con el viento. Y si estás en el piano y la escuchas, puedes escuchar el viento. Para que cuando escuches la pieza, te imaginas la semilla volando porque escuchas literalmente el viento. Y luego en la segunda parte, ya que la semilla es en tierra, empieza a llover. Y tú puedes escuchar con la música cómo está lloviendo y luego empiezan a caer las gotas. Y se escucha claramente. Digo, aquí está difícil de explicar con palabras, pero se escucha. Y esto en realidad no es algo que yo me inventé de la nada. Yo me inspiré mucho para esa pieza en el periodo impresionista. He tocado mucha música de Ravel y de Claude Debussy, que son compositores franceses. Y el impresionismo en la música era tratar de reflejar sonidos de la naturaleza con el instrumento. Ya sea con el piano o con la orquesta. Entonces, al haber estudiado a estos compositores, aprendí varias de estas técnicas. Entonces, mezclando todo mi background clásico con lo de la maestría de las películas, que es cómo hacer literal sentir a la gente por medio de las emociones que tienes que transmitir en una película, salió el disco. Excelente. Bueno, lo que hace Hans Zimmer, lo que hace, ¿cómo se llama? John Williams o... John Williams. Bueno, ya los máximos exponentes. Yo estoy mencionando a los que uno conoce por encimita, pero ya tienen estudios y es el nombre quien... O sea, tiene a sus músicos, ¿no? ¿Tú aspiras en tu industria, en esta maestría, a aplicar esos conocimientos? Sí, sí, es un proyecto que a lo largo de mi vida sí quisiera dedicarme también a componer para películas. Ahorita estoy muy enfocado en mi carrera como concertista, pero más bien como tocando mi música, ¿verdad? No concertista de interpretar. Claro, claro. Antes tocaba pura música de otros y ya tengo un año y medio desde que saqué el disco, que ahora quiero enfocarlo en tocar mi propia música. Pero por un lado sí me interesa y ya me ha tocado musicalizar algunos documentales o anuncios, etc. Pero pues nada así que conozcan. Pero poco a poco. Es correcto, es correcto. Por ejemplo, cuando haces un soundtrack, otra vez hablando desde la ignorancia, yo entiendo que la música tiene que estar compuesta ya con base en lo que ya se filmó y en la historia. Es decir, que lo que manda es la historia y la música viene a levantarla. ¿Es así o...? Sí, mira, el consejo más importante que yo creo nos dio uno de los maestros allá era que si tú quieres ser protagonista, no hagas música de películas. Porque, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahorita con mi disco, esa música es para que vayas al concierto y la escuches. Y toda la atención tiene que estar en la música. Y cuando tú estás musicalizando una película, lo más importante es la película. Y la música es un apoyo para que lo que la película quiere transmitir y se transmita todavía mucho mejor. Entonces, si tú musicalmente llenas mucho o haces que la gente le ponga la atención a eso, pierde atención a la película. Entonces, la música tiene que estar tan bien hecha, que esté sencillo, pero en realidad muy completa para poder transmitir esos sentimientos que el director quiera transmitir con cada una de las escenas. Y ahora que mencionas eso, ya depende del director. Porque, por ejemplo, Hans Zimmer cuenta que Christopher Nolan sí se involucra desde antes, incluso que esté grabado algo en hasta la música. Porque le dijo, necesito que me hagas una canción del tiempo. O le da conceptos así como lo que platicabas. Y, pues bueno, dame más, dame. Y no, es parte de eso para hacer. Y, por ejemplo, en el soundtrack que recomienda Chevy, que fue nuestro primer capítulo del soundtrack de Interestelar, tú pones y tiene... Es maravilloso. Es para escucharlo diario. Pero bueno, quizá también... Y otra vez hablando sin saber, ¿verdad? Pero se puedan dar esos beneficios en el proceso creativo porque Hans Zimmer tiene la experiencia de Hans Zimmer, ¿no? Entonces, quizá eso haga que puedan trabajar de esa forma sin ningún problema. Sí, depende de la envergadura del director, sin duda. Que vea esa faceta tan importante como nosotros. Y del compositor. Y que vaya que en las películas de Christopher Nolan el soundtrack juega un papel fundamental. Digo, tú tienes una maestría, conocerás a otros. Totalmente es importante. Y yo creo que depende de cada director. Ha de haber directores que te dicen, este, quiero esto. Y luego lo haces, no. Así. Y te limitas y pues te contrató y tienes que hacer lo que él te pida, ¿verdad? Y hay otros directores que tal vez valoran tu talento y dicen, es que yo quiero hacer esto más artístico y quiero que tú hagas lo que tú quieras porque sé que tú eres el bueno. ¿Verdad? Entonces, depende del director. Tienes que hablarlo con él, tratarlo y poder llegar a un acuerdo para crear lo que sea. Pero es suprimir un poco el ego. Pero mencionas eso de no ser protagonista si te vas a dedicar a eso y es suprimir mucho el ego de que alguien sí te pueda pedir algo en específico. Y sacrificar todo tu talento, tu pasión. Pero es una parte bien importante cuando decides dedicarte a la música profesionalmente. porque tengo muchos alumnos que componen y dicen, ay, pues ya compongo, ¿verdad? Porque les enseñas a componer y pues pueden componer. Pero cuando vas a dedicarte a la música profesionalmente, muchas veces tienes que componer cosas que tal vez no sean lo que tú quisieras estar haciendo artísticamente hablando, pero es trabajo. Entonces, tienes que tener los estudios suficientes para poder crear lo que te pidan, como te lo pidan, y no nada más que, ay, ahorita estoy inspirado. Tienes que poder inspirar cuando quieras. Tienes que poder crear cuando se necesite. Sofía nos decía lo mismo, ¿verdad? Totalmente. Se metió al cuarto. Creo que un ejemplo bueno es como un arquitecto que dice, me gusta diseñar y hace sus casas bien locas, pero pues tiene que andar construyendo Oxxos, ¿verdad? Sí. Y pues ni modo. Entonces, hay de las dos. Desarrollas la parte que tú quieres, pero aparte tienes que cumplir con otras necesidades que te piden para vivir. Totalmente de acuerdo. Además, ¿cuánto estás dispuesto a comprometer sin dejar que tenga la esencia? Y en ocasiones yo pienso que debemos intentar hacer el esfuerzo, al menos como promesa, de poder hacer las dos. Decir, bueno, sí voy a dar lo que el cliente requiere, pero también no dejo de ponerle de alguna forma mi huella, ¿no? El trabajo que estoy realizando. Hay otra cosa que les quería platicar y poner el tema. Me tocó en una ocasión que me tomé unas cervezas con Neil Kellerhaus. Neil Kellerhaus es el que hizo los pósters y el arte de, desde Buscando a Nemo, House of Cards y demás. Y platicando con él, me decía que él empezó haciendo portadas de discos de música. Y entonces fue la primera vez que cuando él, porque me dijo eso, me dijo es que era, fue la primera vez que la música tuvo una extensión hacia el mundo visual, ¿verdad? Cuando se ponían a diseñar portadas de discos y que a él le encantaba hacer ese trabajo en ese entonces. Y me dejó pensando mucho eso, ¿no? Luego vino una segunda extensión por medio, ya no nada más de imagen, sino de video, ¿no? Y lo veíamos, por ejemplo, en MTV y demás canales que hubo VH1 y demás, donde pasaban estos videos musicales que todavía se hacen en el día de hoy, pero ya por cuestión de cómo se consume el medio, no se ve con tanta atención como a veces solíamos ver los videos, pues en ese entonces, ¿no? Que salían y que le ponías la atención como si no existiera nada más en el mundo porque además no sabías cuándo ibas a volver a ver ese video, cuándo iba a haber oportunidad. Y en otra parte, y ya para cerrar esto, yo veo que hay amigos, por ejemplo, que disfrutan la música muchísimo, probablemente, y que saben más que yo y que la disfrutan más que yo, que al revés, se aíslan y es decir, tienen su cuarto de música en ocasiones, ¿no? Y entonces en ese cuarto no hay nada, solamente bocinas para sentarse a escucharlo. ¿Cómo es esto de la música más allá de las vibraciones de las notas o aislarlo, como dices ahorita, que la música esté hecha solo para consumir eso? ¿Cómo ves eso? Bueno, mira, voy a tratar de ordenar las ideas. Sí, porque, perdón que me extendí mucho, dije como cuatro cosas diferentes. No, está muy bien. Mira, Sobre escuchar la música, hay un ejemplo que yo les pongo a mis alumnos tocando, porque cuando tú tocas, tienes que también sentir los movimientos de los brazos y de los dedos. Entonces, científicamente no estoy seguro cómo funciona, pero si tú estás tocando, estás escuchando, estás sintiendo, y estás bien, ¿verdad? Entonces, hay veces que no le sale algún brinco con la mano, de un lado a otro. Y yo les digo, lo vas a hacer, hazlo viendo, pero siente la distancia. Ok. Y luego, les pongo una carpeta encima, o cierra los ojos, pero si les pido que cierren los ojos, no sé si sí los cerraron. Les pongo una carpeta encima para que no vean, y traten de tocar ese mismo sin ver, nada más sintiendo el movimiento. Una memoria muscular. Haz de cuenta. Y entonces, luego les digo, ahora sí, ciérralos y vas a poder escuchar mejor cuando los cierras, porque como que se distrae tu cerebro con tanta cosa, pero si cierras los ojos, está negro, y puedes enfocar toda tu atención a escuchar. Como cuando estás en el gimnasio, te dicen, siente más el músculo. Sí. Entonces, cierras los ojos y mejora la otra sensación. Por eso dicen que cuando la gente es de que no ven, escuchan mejor y desarrollan mejor. Agudizan su sentad débil. Exacto, los agudizan. Entonces, volviendo a esto, si tú te sientas y te aíslas a escuchar música, nada más escucharla, pues puedes tener una experiencia muy interesante nada más escuchando. Ahora, al final todo se trata de sentir y también muchas veces escuchar, depende de la música o lo que vayas a hacer, puede requerir cierta escuela o que sepas cómo escucharla. Entonces, tú le das al consumidor la música con algo visual y tú estás atacando dos sentidos al mismo tiempo. La experiencia para el consumidor es mucho mayor porque estás tratando de decirle algo con la música y si acaso no lo entiende, también le estás plasmando visualmente lo que tiene que entender. ¿Verdad? No sé si me explico. Totalmente. ¿Nos puedes contar por qué creo que va en esta misma línea el concepto de tu nuevo concierto? Sí, el nuevo disco que tengo me inspiré en unas pinturas de un amigo mío que se llama Ricardo Polman. Es un pintor, excelente pintor de Morelia, vive aquí en Monterrey y tiene unos cuadros de los jinetes del apocalipsis. Son cuatro jinetes, son cuadros de dos y medio por dos y medio y yo le compuse música a estos cuadros. Él tenía dos y para los otros dos primero yo creé la música para que él se inspire con mi música en pintarlos. Padrísimo. Y luego yo hice la música para los primeros dos que ya los tenía pintados. Entonces, a la hora de que lo tocas en vivo, hicimos ya un concierto de prueba y teníamos los cuadros tapados y empecé a tocar la pieza y mientras iba avanzando la pieza se iban destapando los cuadros y la gente estaba muy, muy contenta y muy impactada porque pues una cosa es escuchar y otra cosa es ver pero las dos al mismo tiempo pues es una sensación muy, muy distinta. Totalmente de acuerdo. Este, creo que eso es importante. Eso es lo que estás presentando actualmente. Lo voy a grabar ahorita en el verano. Ok, y esto lo vamos a estar viendo. Pues yo espero en agosto, en agosto, septiembre ya. Eso me interesó. 2019. Sí, digo, hay cosas la otra vez también más o menos creo que tuve este tipo de plática con el buen limón que nos está produciendo porque en cierta forma creo que ve la música como tú y es entender o ponerse en los zapatos de alguien que vive eso. El hecho de estudiar ingeniería en la música en el nivel en el que tú la interpretas ayuda. O sea, el racionamiento lógico ¿hay matemáticas en la música? Sí, sí hay muchas matemáticas por toda la cuestión del tiempo y el ritmo que es todo muy preciso y muy exacto y todas las reglas de la música son muy precisas y muy exactas como las matemáticas. entonces por esa parte sí ayuda a haber estudiado ingeniería me sirvió. La verdad lo que más me sirvió de haber estudiado ingeniería es el entorno en el que estuve porque cuando eres músico y más de música clásica te encierras a practicar ocho horas o diez horas todo el día todos los días entonces estás encerrado y te quedas en tu mismo mundito y entonces luego poder hacer negocio o salir al mundo o saber que a que la gente te escuche y eso es muy complicado porque estás acostumbrado a estar tú solo todo el día todo el tiempo entonces haber estudiado una carrera normal entre comillas ¿verdad? en una escuela normal hace que tengas una visión empresarial del mundo muy diferente también o sea extraigo lo bueno de esto y lo mejor de aquello exacto entonces eso creo que fue lo que más me ayudó en ese sentido y no existe un como especie de tribalismo donde tus amigos y compañeros ingenieros no digan pues este ya no es tan ingeniero y los músicos digan pues este no es tan músico porque realmente es ingeniero sí yo creo que sí o sea por ejemplo muchas veces en mi trayecto musical había músicos que no me tomaban en serio porque decían ah pues él es ingeniero pero luego este pues me metí a concursos y les ganaba y entonces excelente excelente creo que no no se necesita nada con eso así como que bueno pues ahí está ¿verdad? pues sí se ve un poquito porque es algo que yo veía creo que para ser músico necesitas estudiar un chorro pero depende el ámbito en el que quieras ejercer en la música no necesariamente necesitas el papel este habrá trabajos que sí si quieres ser maestro en una universidad o así si necesitas siempre los papeles pero es un poquito más libre a diferencia de las otras carreras que o sea sin el papel no puedes ir a una empresa a pedir trabajo claro este entonces por eso también en mi juventud dije no pues sí le voy a seguir con la ingeniería me iba bien y logré que me dejaran llevar menos carga entonces pude ir haciendo ahí las dos si dejaras la humildad y una modestia de lado a qué le atribuyes el que seas tan bueno en lo que haces porque creo que en el fondo eso si tú y yo lo sabemos te consideras bueno o al menos eso es lo que alcanzo a a ver de ti y observar en primera instancia te voy conociendo este es el podcast y nos estamos conociendo esto está muy padre es una conversación pero a qué le atribuyes a la disciplina tenacidad este y pues la pasión de porque la motivación te dura un ratito y a veces la tienes y a veces no tanto ni siquiera el talento no y el talento también también juega una parte juega un papel sí 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 yo tuve la fortuna de darme cuenta de a buena edad de que era bueno para lo que estaba haciendo y de que me gustaba entonces decidí echarle todos los kilos ahí voy a contar una anécdota rápido me tocó conocer unos pianistas que vinieron aquí a un concurso internacional este yo todavía estaba estudiando ingeniería pero me estaba preparando para otros concursos diferentes y llegaron y yo pensaba que todos eran prodigios porque tocaban espectacular todos y se me hacía raro porque mi lógica me decía no puede ser que todos sean niños especiales verdad o sea y todos de diferentes lados del mundo y ya platicando con ellos les platicé que tenía la inquietud de irme a estudiar fuera que fue cuando me fui a Israel este pero pues que sentía que yo no podía tocar como ellos nunca verdad y me dijeron a ver toca y ya toqué y me dijeron pero tienes un chorro de talento se nota cuando tocas y le digo pues sí pero ¿cómo le hago para llegar a tocar como tú? y me dicen pues es que empezamos a los seis y tocamos seis o siete horas diarias ¿cuánto tocas tú? y yo no pues una o dos diarias tres te la bañaste me dicen pues ahí está nada más tienes que tocar más horas me pasa en el tenis mucho eso juego tenis y es un deporte en el que también lo detectas por eso me siento tan identificado con lo que dices porque lo ves en los niños que crecieron y lo traen como un reflejo como algo que y dices tú ah es que fácil a ellos se les da de o no desde morros de estar andando cuántas horas cuántas miles de horas de práctica y entonces me dijeron nada más es de que estudias tienes que estudiar muchas horas vas atrasado prácticamente y hablé con mi maestro y me dijo sí tienes que estudiar y fue cuando me fui y estudiaba de 8 a 10 horas todo el día todo el tiempo y la disciplina es lo que y la tenacidad disciplina y bueno enfocarte a saber a dónde vas y qué quieres verdad para poder darle por ahí y ya terquear tú sabes lo que hay que hacer la disciplina es lo que hace que lo logres por eso mismo le atribuyes tanto genial oye yo no me quiero quedar sin decir el primer cassette que tuve que ya me acordé por cierto fuimos muy descorteses al no yo debía haber devuelto esa pregunta no 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 yo la debía retomar en ese momento por favor yo el primer cassette que recuerdo que me regalaron junto con mi sony walkman que era un aparato para poder escuchar cassettes pero es decir móvil no necesitabas estar fijo sino lo puedes traer contigo una especie de pre ipod y venía con un cassette de enrique iglesias que traía la canción esta de por amarte y de amarte a ti experiencia religiosa nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré no me acuerdo experiencia religiosa si pero traía varias ahí muy interesantes ese fue el primero ese fue el primero que me lo regalaron el primero que creo que yo compré y que debe ser y lo conservo es el de americana de offspring el disco americana de offspring que pues marcó ahí también casi toda una generación era en la que el famoso video de mtv del mordisco de mierda no lo sé ese video de offspring no original prankster esa es anterior ese es anterior ok me parece que si original prankster que fue el éxito que los catapultó si este trae mucho arte de cucarachas y demás en la portada del disco es como de caricatura de un niño rubio este y traía un elemento así que pues ahora que ya no consumimos discos quizás no sé si sigue existiendo que traía una canción secreta un hidden track al final que tocan en mariachi este pretty fly te recuerdo de estos álbums en los que venía la letra en el librito si claro nos escucha alguien porque esta conversación mi buen Alex después de toda la forma en la que te expresaste y lo que dijiste y como digo no hemos cerrado pero me parece que lo tiene que escuchar alguien que tenga 20 15 16 18 años porque tu historia es muy 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 exitosa para mi gusto gracias muchas gracias no tiene que ir ligada a la fama o a lo exponencial de quien te conozca eso es éxito lo que acabas de contarnos hoy es éxito para mí es mi opinión nada más muchas gracias y la comparto totalmente hoy me gustaría también hablar porque a veces así luego de adolescente por ejemplo me da mucha pena contar esto Enrique Iglesias y si lo ve a creces y dices pues no me importa pero si definitivamente creo que hemos superado esto de que tú eres punk o tú eres metalero tú eres rapero y entonces como si no tuvieras ya derecho a escuchar nada más esto creo que ya se superó es un discurso que ya ya quedó enterrado con la gente de nuestra generación ¿no? ¿se sigue dando en generaciones? ¿o a qué te refieres con que ya se superó? yo pienso que la gente que ahorita tiene 15-20 años ya no cae en esta en estas tribus en este debate que yo sí caí cuando tenía 15-20 años podríamos podría diferir un poco en eso yo creo que generaciones de chicos ahora siguen identificándose no necesariamente en música pero si te gusta el Fortnite tal vez tú lo usas para diferenciarte del que le gusta el Call of Duty ah bueno totalmente pero bueno me refiero puntualmente al ámbito musical estrictamente el musical ok tú lo que crees que ya no existe es que lo usen la música para sesgar a otro grupo de personas sí me encantó la palabra que usaste ahorita como tribalismo correcto pienso que ya se superó esto sin embargo sí creo que hay géneros reggaetón vallenato norteño que a veces nos gusta ver como si fueran como géneros menores o que lo vemos con malos ojos porque hay güey este o que pensemos que es para otra clase social o para otro sector sociocultural o demás y que lo veamos así como con malos ojos te quería preguntar Alex tú crees que hay buenos expositores en todos los géneros o que definitivamente sí hay un sesgo donde digas bueno pues es más difícil bueno sí tengo una respuesta para eso nada más de lo que estabas diciendo me gustaría cuestionarlo saber ustedes qué piensan a ver este cuando estábamos chicos nosotros como que cada quien agarraba su género para ser diferente y eso era chido no yo soy punk no yo soy metalero y siento que ahora es al revés todos quieren ser iguales y todos son lo mismo y todos hoy en reggaetón y es tipo una masa de lo mismo y ya no está ese rollo pero no sé si han pensado en eso no jamás qué interesante contraparte bueno que fuera tan heterogéneo no estaba padre pero que sea tan homogéneo a lo mejor tampoco sí antes era me quiero diferenciar de que aquí estoy porque escucho esto y ahora es quiero ser parte de todos los que escuchan esto exacto y también para el hecho tiene que ver mucho con las costumbres y tú sabrás a la perfección que lo ves en el doctorado o sea los hábitos sí y lo dijiste la otra vez me quedé mucho con el dark forest yo creo que esa forma de consumir va mucho con una cuestión que tal vez no prescimos de privacidad de decir aquí me voy a camuflajear o si me distingo por escuchar esto me voy a hacer notar y no quiero esa atención no sé por ahí puede ir que vaya por mucho del uso de las redes sociales que se le da hoy claro porque el sentido de pertenecer a la masa es más seguro al menos en sentido de redes sociales estoy camuflajeado estoy ahí con ellos seguro y escucho reggaetón igual que tú no te estoy diciendo que no o sea es una forma también de políticamente correcta de ser hoy de decir si escucho reggaetón porque si tiro Alex Sintek tiró al reggaetón pensando que no sé si en el fondo pensaba que era una buena estrategia y lo escupió la industria no sé a lo mejor le va muy bien y cobra mucha lana pero en redes sociales no se puede parar Alex Sintek totalmente y de uno que intentó justo hacer eso es la época de lo políticamente correcto en lo que ok escucho reggaetón está bien soy homofóbico soy homofóbico pero escucho reggaetón aquí estoy o algo así si claro si no lo había pensado Alex es un buen punto interesante pero bueno regresando a la pregunta si sobre los géneros menores de reggaetón vallenato y demás especialmente en el medio en el que yo estoy de la música clásica mucha gente tiende a menospreciar todas las demás músicas y yo creo que están en lo incorrecto porque cada bueno lo que yo pienso es que cada perdón que están en lo incorrecto o en lo correcto en lo incorrecto incorrecto o sea que no están bien muy bien en pensar que la música clásica es mejor ok yo pienso que es diferente si definitivamente creo que es una buena base como para aprender porque de ahí te puedes deslindar a donde quieras pero pero yo creo que cada estilo de música tiene un objetivo en particular y entonces dependiendo de ese objetivo si si lo cumplen o no si es buena o no es buena y luego ya puedes también hablar de la calidad de la grabación y de la calidad del performance y muchas otras cosas pero entonces yo creo que si hay buenos exponentes en cualquier rama por decirte un ejemplo un corrido que el corrido que quien lo oye que quien le gusta el corrido lo que te quiere es contar una historia son tres acordes y todos son iguales pero todas las historias son diferentes si lo analizas musicalmente es muy aburrido pero si analizas las historias pues las historias que estén buenas están chidas y las que no y en ocasiones te hablan hasta de micro historia local que te dice más de una sociedad que las fechas o demás para el corrido hay que remontarse a los cantares los juglares estos en los que el rey le pedía cuenta mi historia sabes que lo mismo pensé no me quise aventar el brinco hasta allá pero si lo pensé por eso es un cantar el cantar de Roldán todos lo vimos en la prepa o en la secundaria y es la forma en la que se daba a conocer lo que pasaba y el corrido es la misma intención es lo que dices si lo analizas musicalmente pues claro que le quitas son tres acordes como acabas de decir claro y por ejemplo el reggaetón que está ahorita tan de moda este yo pienso que el objetivo del reggaetón es que te ponga a bailar si entonces como lo hacen con un ritmo super primitivo es un ritmo primitivo que nos lleva todavía más allá con el puro ritmo pero tú lo oyes y te empiezas a mover y aunque no te guste te empiezas a mover por el ritmo entonces el objetivo para mí del reggaetón bueno se me hacía que empezó como para bailar ahora muchas canciones de reggaetón ya están como está tan comercializado ya está también que te cuentan historias y te dicen cosas claro no pero incluso también a nivel temático que hablen de sexo que hablen de infidelidades a nivel temático también son temas muy primitivos y que nos hablan a un nivel muy profundo de algo que viene no de ahora sino de siglos o milenios de atrás creo que acompañado como dices de este ritmo primitivo pero no quiere decir que esté mal hecho así es ni que sea a ver quienes manejan la industria buscan rentabilidad por eso mismo es una industria y son empresas son disqueras hay muchísimo dinero involucrado como para dar algo que pues que cumple las expectativas de un cierto mercadito lo que se busca en la música es eso los disqueros buscan siempre atacar a lo que está consumiendo universalmente el mercado entonces visto de esa forma es el contexto si sales del antro y te doy un soufflé de paté de langosta pues no te va a caer pues no tienes unos tacos o sea puedes trasladar ese ejemplo a muchísimas otras facetas de la vida y es eso la música responde a contexto me imagino por ejemplo de Ramones Sex Pistols esos respondían o los grupos de hip hop la génesis del hip hop en Estados Unidos West Coast East Coast respondía a un trato policial pues degradante por parte de las autoridades y fuck the police y después pues te agarras de eso ya depende el artista que tanto es detecto que está pasando esto y me subo al carrito como miles de reggaetoneros o quien comienza contando lo que trae dentro como lo podría ser tal vez un daddy yankee no sé que son exponentes pues de no pues dicen que el primero fue un vato el general en el 88 algo así que era derivado del reggae puertorriqueño o algo así pero el primero mainstream es correcto el primero mainstream y que pues desde el 2005 el vato se cae y sigue vigente desde los más escuchados en Spotify y es eso o sea es un buen artista creo que incluso alguien que no le gusta el reggaeton podría decir ok ese güey hace mínimo buenos arreglos o está bien producida su música claro y no me ha tocado verlo en vivo pero pues me imagino que también como show va a tener un buen show para que la gente va y se vuelve loca 17 mil mujeres son expertos son expertos en lo que hacen y mucha gente no el reggaeton no hay buenas hamburguesas y no por eso son todas nutritivas exacto totalmente las ganas que traes en el momento eso yo quería ver si nos puedes platicar Alejandro porque se me quedó muy grabado de una otra ocasión que me habías contado de esto ahorita que decías que en vivo él puede dar un buen delivery puede dar un buen concierto me habías contado de algún concurso donde el ver como tocaban los pianistas era un mejor predictor del resultado que el escuchar a los pianistas recuerdas esta plática no me acuerdo porque no sé bueno voy a dar el eres también antes de que contestes veo que te gusta o sea pues como buen músico también tienes ese lado donde te gusta el buen vino pues la cerveza y el vino si malditos artistas ya lo haremos con tequila que haremos con ustedes los artistas que te puedo decir para que te digo para que te hagas tequilita los que me conocen van a saber que estoy diciendo mentiras es catártico es catártico digo siempre o sea lo usas como como un desahogo también del ritmo o de lo que significa dedicarse a eso si un poco la verdad si te soy sincero si me ayuda cuando llevo ya muy cansado como a relajarme pero en un nivel muy controlado imagínate vas deteriorando a fin de cuentas vas degenerando tu sistema nervioso el alcohol no puedes no te puedes dar ese lujo y para el tema de la disciplina y levantarte temprano a estudiar y todo la rutina exacto entonces tienes que escoger cuando totalmente de acuerdo este y tu Adrian tomas yo si tomo un poquito yo si tomo no tanto no tanto como como antes cuando salía socialmente a pues a tomar casi casi por convención social si dejé de verlo así como que achinga porque estoy tomando a las 5 de la tarde un sábado ya no gano nada creo que eso también me fue indicando de que madre estás madurando si tengo mis filias pero si cuando comencé a ver el alcohol de esa forma decir a ver viniste más por lubricante social o porque te guste tomar claro y cuando decían venía más por la lubricada social fue entonces que le perdí mucho valor exacto o no llegó la noche porque voy a las 5 tomaba por inclusión tomaba digamos claro oye perdón nada más saliéndome ahora un poquito pero regresando a este estudio que te decía ahorita va a estar mal porque ni lo voy a poder citar correctamente pero básicamente decía que en un concurso si tú veías vamos a decir a 5 pianistas y los ponían sin sonido el puro video y le preguntaban a la gente quien crees que ganó y entonces decían uno y le atinaban en mucho más porcentaje que ahora al revés sin video escucha a estos 5 pianistas quien crees que ganó y como todos tocan a tan buen nivel o prácticamente perfecto no era distinguible a nivel auditivo pero a nivel visual decías oye pues el que de alguna forma a nivel corporal también toca y yo veo que los pianistas también profesionales se mueven mucho en ocasiones y demás o el movimiento de manos también ya te entendí si mira una cosa es que si o sea si tú ves como que lo peligroso de eso es que luego puedes apantallar y que en verdad estuviera sonando bien mal y andas acá haciendo puro show y es puro rollo por ejemplo yo tiendo a moverme sin pensarlo me sale natural pero me acuerdo de una pieza que tocaba de Brahms y que tomé una clase con un maestro Boris Berman es el director de Yale del departamento de música nada más y me decía no te muevas aquí y yo no es que no puedo o sea me tengo que mover para poder soltar el brazo y la técnica y lo que sea y me dice no y me agarra y entonces me dice toda la introducción tócala sin moverte y bueno ya nada más así más controlado y luego de repente me empieza él a mover y luego me dice aquí ya y me suelta y sentí algo que no había sentido nunca tocando esa misma pieza por por guardar la energía para el momento adecuado así es porque luego estás echando mucho show y no transmites lo que debes de transmitir pero en general o sea yo creo que es muy importante escoger cuando te mueves y cuando no y para qué pero si ya lo que estás haciendo es vender y es un show para las masas pues es importante que tengas un buen show totalmente hay un pianista que este Raúl Di Blasio si que se parecía Teo González si este él él es un excelente showman si me tocó ir a verlo este y pues platica súper bien tiene un carisma impresionante echa chistes entonces como showman es muy bueno esa es la realidad es muy bueno como showman entonces pero ya musicalmente no es nada fuera de hablando de piano sofisticado no él la cualidad que tiene grandísima es el show que te disfruta el show te estoy demeritando me refiero a que musicalmente no es no está a la altura pues de lo que el nivel actual demanda si de los grandes pianistas no este es un pianista es un pianista y usa su instrumento para hacer un increíble show ya si que que valioso no sobre todo como audiencia quizá que no tenemos tanto conocimiento en el área pues a lo mejor voy al show de él y me la paso hasta mejor que alguien que pueda tocar mejor y que no claro que no le ponga atención a esa parte y creo que es algo que en la música clásica nos cuesta muchas veces trabajo que queremos hacer todo tan perfecto y tan serio que luego pierden ese lado algo que es artístico no lo puedes cuadrar tanto no puedes cuidar todo hay algo de sensibilidad que requiere salir por parte de un artista es la esencia claro y además quien te está escuchando y que tan educados están en lo que vas a tocar tú te calibras conforme ves tu audiencia claro si voy a ir a tocar a Rusia para los puros maestros pues tengo que hacerlo de una manera pero si voy a tocar en quien sabe donde para gente que no tiene acceso a la música pues les tengo que explicar más les tengo que decir más cosas todo todo cambia a mí me llamó la atención ahorita que mencionabas lo que el director de música y él hizo por ti y recordando un poquito cómo comenzamos esta conversación el concepto de desaprender o sea tú te pones a disposición de la maestra rusa y le dices yo estoy dispuesto a desaprender todo lo que traigo y esos vicios que supones tú que tengo por aprender una nueva técnica quisiera contrastar un poquito cómo era lo que tú traías a diferencia de esta escuela rusa que que cambió y sobre todo eso el concepto de adaptación de de algo que la carrera de psicología te deja en el enfoque psicogenético es eso la adaptación es sinónimo de inteligencia decía Piaget las personas más más inteligentes son las que logran adaptarse pues al a los cambios a una resistencia que es natural también pero eso batallaste que tanto y entre más batallaste más aprendiste cómo fue esa experiencia sí mira sí me costó trabajo por la edad que tenía este por ejemplo eso suena muy tonto pero es una realidad íbamos a las fiestas y todo mundo me decía ay pues Alejandro es el que toca el piano y entonces yo iba y tocaba y ya tocaba lo que tocaba y todo siempre pues era ya como una aceptación que yo ya sabía que tenía y me gustaba y lo disfrutaba este y cuando tuve que hacer ese cambio me dijo ya no puedes volver a tocar nada de lo que te sabías si iba a las fiestas y les decía no ahorita no puedo tocar porque y lo que estaba tocando en la clase eran tres notas cuatro notas cancioncitas de principiante entonces no les iba a enseñar eso y ya no me acordaba de lo anterior y era muy frustrante y luego ya que me gustó la música clásica en muchas ocasiones también pues me estaba aprendiendo una pieza clásica que a nadie le importa y entonces querían escuchar la de inspiración de la película o algo así me encantaba esa película y no te sabes la inspiración no pero me sé titánica titánica exacto y les decía no pero me sé esta canción rusa bien chida y todo ya tú no eres Fox Bonnie entonces ese ese conflicto o sea fue difícil en ese sentido ahora difícil técnicamente pues sí era de mucha paciencia de estarle dando y dando y dando y dando y dando ¿qué cambia? ¿cuáles son? o sea que es como no sé sí técnicamente es aprender a no estar tenso ok al tocar el piano tienes que estar relajado de todo el cuerpo especialmente los brazos y las muñecas ¿la respiración? no los brazos y las muñecas este tienes que poder tienes que poder mover las muñecas y los brazos de una manera relajada porque el piano es un instrumento acústico entonces si yo le hago por ejemplo aquí en la madera si yo le hago así duro se escucha un golpe pero si yo estoy relajado se ve diferente ¿verdad? puede ser fuerte pero se ve diferente entonces eso mismo pasa con el martillo que va a pegar la cuerda entonces se ve clink o se ve tun y suena distinto entonces todo lo que tocas suena mucho más bonito bien tocado y puedes transmitir mucho más emociones a la gente con una técnica correcta y en donde estaba haz de cuenta que ya sabía que iba a poder llegar hasta si le ponemos números hasta el nivel 10 y ya de ahí no iba a pasar nunca con la técnica que tenía y al bajar pues tuve que bajar a 2 otra vez pero ya es infinito pero tu techo fue 100 sí ya no ya no hay ahorita sigo avanzando y sigo avanzando y sigo estudiando porque es pericio es como una sensibilidad que va desarrollándose constantemente o sea no para no hay techo cuando sabes tocarlo pues el techo es cuando te empiezas a atrofiar muscularmente cuando estés más grande pero tienes aseguradas las manos no tú te dedicas a eso y no tienes aseguradas es importante me han ofrecido varios pero si jugabas golf seguramente alguien de los que jugaba tiene una flotilla de seguros sí 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 asegúrate esas manos ya hermano los que las opciones que me han dado no me han convencido y tú también a menos que hagas audiolibros hermano hay muchas maneras ahí pues sí de hecho pero sí creo que ese aprendizaje exponencial eh porque entre más entre más mejoras más o sea es más es exponencial cómo vas avanzando sí sí claro claro entonces era importante ese cambio de técnica y creo que lo hemos visto en otros eh atletas si mal no recuerdo aunque no estoy seguro si voy a echar mentiras Tiger Woods lo ha hecho varias veces sí que ya tenía como su tope y luego vienen los jugadores más jóvenes y empiezan a tirar diferente y lo alcanzan porque tienen una técnica distinta y él retrocede tantito y puf y ya lo hagan a todos otra vez Rafa Nadal uno de los más grandes estinistas su tío eh detectó a temprana edad él era derecho y lo hizo surdo o sea iba a cambiar de cambiar de de lado de lado o sea siendo diestro ahora bueno ahora vas a hacer izquierdo entonces imagínate o sea espero a temprana edad pues la plasticidad que tienes como como cerebral te permite absorber de mucho mejor forma las neuronas espejo también desempeñan un papel importante porque a través de la repetición tú puedes de mayor con mayor efectividad absorber el conocimiento por eso tu maestra hacía tanto hincapié en tu edad claro no solo es que tengas vicios sino que eres más resistente a la nueva información porque traes más contraste y ahorita todavía me pesa eso o sea yo veo y veo a mis amigos que he conocido que aprendieron de la manera adecuada y yo tengo que practicar el doble porque todavía cuando estoy sacando algo nuevo así me cuesta trabajo y se me viene te faltan horas vuelo horas piano todo es así o sea como que se quedaron muy grabados me ha pasado especialmente con piezas que toqué hace mucho y ahora las retomo y hay movimientos que me salen solos mal sin querer porque ahí están ya como grabados en la cabeza sí ya son programitas sí cuesta trabajo corregirlo y cambiar Adrián ¿tú tocas algún instrumento? ¿el triángulo brother? ¿profesionalmente? no me pusieron una beca en el Insuco pero no para nada no fue una orientación que mis padres me dieron inmediatamente me caminaron más por el ámbito deportivo y a mí me encantaba jugar fútbol y después también parte de la vida te va haciendo o moldeando el camino me gustaba mucho leer el periódico ver televisión fueron otros mis hobbies claro no tanto he llegado no podía era no sé no tenía esa sensibilidad digamos muy bien y ahora ya estamos casi por cerrar aquí la conversación pero ahora Alejandro quiero que le des un consejo a Adrián porque quiero que saber que le deja tocar un instrumento a alguien que no pretende profesionalizarse es decir que yo solo quiero tocar por hobby gran pregunta ok este bueno hay en Emil estudios y demás ¿verdad? pero en mi experiencia y lo que yo creo es que eso es lo que le trato de enseñar a todos mis alumnos porque la mayoría lo hacen de hobby y luego también muchas veces la gente que es profesional no le quiere enseñar a los que es de hobby al revés el chiste es desarrollar ese amor por la música porque la música te puede o sea teniendo este hobby primero que nada te puedes llegar a desconectar totalmente de tu rutina y de tu día a día que te distraes es un tiempo tú solo para dejar de pensar en tus problemas en tu trabajo en lo que tengas entonces es muy relajante cuando ya lo llevas a un nivel un poquito mejor lo que sientes cuando tocas puede ser muy satisfactorio porque te empiezas a dar cuenta como sientes cosas mientras sale el sonido del instrumento ahora de inteligencia pues miles de cosas porque te ayuda la memoria te ayuda a la concentración aprendes a concentrarte y lo más importante aprendes a pensar porque para ejecutar tienes que mandar la señal del cerebro a la mano entonces tienes que pensar premeditadamente y muchas veces en la vida nos vamos así sin pensar a actuar a hacer estupideces o lo que sea o lo que pensamos que está bien pero no lo pensamos tanto y al tocar un instrumento siempre tienes que pensar antes entonces es lo mismo aprendes a pensar y luego lo empiezas a aplicar en tu día a día y ayuda bastante este y luego bueno pues motrizmente a la artritis y demás creo que también puede ayudar puedes ir a muchas facetas en las que ayudan en la vida sí exactamente pero sí ese desarrollo cognitivo es en el que creo que más coincido y había escuchado y bueno también un desarrollo cognitivo muy muy interesante como estudiar idiomas sí exacto es que es un idioma a final de cuentas también y bueno también en el desarrollo de la paciencia y la disciplina porque está difícil o sea no es tan sencillo como pareciera y entonces te desesperas yo veo como se enojan mis alumnos porque no les sale y se enojan y no les sale y se enojan y otra vez y otra vez entonces tienes que estar ahí duro y dale y desarrollas mucha paciencia y autocontrol qué importante eso que dices y creo que también como dice el señor en el ámbito deportivo pienso que te deja algo similar es decir que si te meten a practicar fútbol de niño no es pensando en que te vas a volver profesional sino pensando en qué atributos te va a dejar esa que hasta así le llamamos esa disciplina deportiva y sí creo que es trasladable al igual que en la música a otros ámbitos es extraer valores o sea lo que buscan los padres ahí no es que te conviertas en profesional es una actividad lúdica digo también no quieren tenerte en casa todo el día es una forma de que llegues y te duermas a las 8 como ellos quieran digo el deporte creo que es no una vía más fácil no quiero ponerlo como más de que conformista porque también responde a lo que el niño muestra en ese momento como interés lo que le despierta pero si lo vas a encaminar por la vía de la música sí creo que es importante detectar si le está gustando o no y no sé en un partido puedes ir a verlo acá te veían en un concierto tus papás seguramente te veían feliz te veían que lo hacías bien aparte dices que tienen buen gusto escuchaban a los Biggie Saba claro o sea sí más o menos tenían una noción musical no hay que ser tampoco muy educado he visto vi la de Green Book ganadora del Oscar no me refiero a que no hay que ser muy educado en ese sentido pero yo al escuchar lo que toca me transmitía lo que la película buscaba que me transmitiera o sea la melodía hace algo no sé qué pero pero el hecho de verlo también de conocer el contexto de cómo contratas a un guarura y todo lo americano para que te proteja porque vas al sur por la y después que el toque y conocer esa historia me transmitía algo claro es algo que a mí sí no tengo duda que genera algo o sea y es un pues es algo artístico al 100% a fin de cuentas eso es el arte transmitir generar emociones trasladarlas de un cuerpo a otro sí totalmente de acuerdo hay que hay que dejar de pensar para poder empezar a sentir pero en un deporte el poder hacer un buen swing en el tenis dicen que te toma 20 mil pelotas 20 mil pelotas para que tu brazo y no solo tu brazo sino todo tu tren superior tus piernas interpreten o sea lo absorban y lo introyectan de forma que te salga casi como memoria muscular claro lo que sea que sea y tú inmediatamente vea a mí me da no coraje me da mucho así como que yo estuve en clases desde chico estuve en clases desde chico sí pero no las continué y eso cuando ves como pega un niño que tiene un revés o un así nato casi casi dices tú madre si le hubieras seguido claro puedes cambiar nada le echas ganas y ya claro no podemos hacer un nuevo principio pero sí seguirle es donde estamos seguirle exacto sí no yo pensaba muchas veces eso de que ay si me hubieran exigido más en tal cosa o si me hubieran dicho en tal otra cosa y ahora que le doy clases a niños y digo pues es que a veces no están en la madurez suficiente para hacerlo de una manera adecuada entonces no todos pueden hacerlo bien eso es eso no tienes la madurez cada quien tiene su momento exacto Mozart la historia de Mozart y luego Limón me recomendó la película de Mozart buenísima la tengo que ver pero la historia de Mozart también habla mucho de eso él quería su papá quería que él que compusiera melodías o canciones religiosas porque el tiempo respondía a eso en ese momento y él no dijo no no lo voy a hacer y creo que escogió su propio camino y ve Mozart claro el más grande de la música clásica pues de los más grandes sí es que ¿quién dirías tú que es el más grande? bueno este todos se van atrás a Johann Sebastian Bach que fue del el maestro de Beethoven o no fue del maestro de alguien pues fue así maestro tal cual no porque estuvieron en distinta época pero él hizo música muy compleja y como que de ahí en el barroco todo era muy complicado y muy complejo entonces todo mucha gente dice como que es el dios de la música o sea fue uno de los así más grandes pero es una música complicada habrá que escucharlo sí sí es muy es muy interesante pero pues hay muchos Bach Mozart Beethoven Schubert Schubert Schumann Liszt Brahms Wagner en Emil Maluma los pondré en la playlist disculpenme tengo que escupir Maluma Maluma no va a estar en la playlist pero bueno todos los demás ahí nos dejas esa playlist bueno Alex oigan pues estamos aquí en Boutique Records en la Colonia Obispado en Monterrey donde estamos nosotros grabando el podcast y está abierto ahora si más gente quiere venir a grabar podcast aquí pues sí claro también hay oportunidad para más y bueno me gustaría que compartiéramos redes sociales si quieren donde nos podemos seguir y demás Adrián Adrián M10 en Twitter y Adrián Marcelo 10 en Instagram muy bien Alejandro Alejandro de la Garza en Facebook Instagram mi página de internet es adelagarza.com Twitter no Twitter no tengo pero pues tendré que abrir uno para estar en contacto con ustedes no está bien en tu Instagram también compartes ahí mucho de tu música y me parece muy valioso en realidad Twitter es un medio distinto y el que yo uso más es el Instagram para que la gente me conozca y bueno en Spotify pueden encontrar mi disco Supernova de Silencio claro sí justamente ir en esa línea y decir bueno este bueno antes de eso a mí me pueden seguir como arroba bandido diamante en Twitter y en Instagram como arroba el bandido diamante yo soy Fernando Suárez Cerna y bueno aquí en el podcast tenemos la costumbre de siempre recomendar un disco a la audiencia yo voy a recomendar tu disco Supernova del Silencio muy bien no yo me sacrifico yo recomiendo ese y tú dices un disco que puedas recomendar Supernova del Silencio de Alejandro de la Garza lo pueden escuchar en Spotify aquí terminan y también le damos para después de que terminen de aventarse Supernova del Silencio que Alejandro nos recomienda también un disco este por escuchar bueno mira ahora con el Spotify un disco es complicado pero los invito a todos a escuchar la música de Rachmaninoff en particular el concierto número 2 es como un disco porque dura como media hora ¿verdad? este concierto número 2 para piano y orquesta de Rachmaninoff ¿Rach? ajá R-A-C-H M-A-N-I-N-O-F Rachmaninoff así como se oye excelente este la verdad es que cuando tengan tiempo pónganlo siéntense a escucharlo este van a probablemente tener que escucharlo varias veces para poder digerirlo bien porque es música complicada pero es mi concierto favorito excelente entonces eso me gustaría recomendar excelente pues bueno muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes por la invitación muchas gracias por todo buena plática muy buena excelente nos vemos el otro lunes chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.